Hello mi gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo video Miren quién está aquí, aquí andamos mis amores Hoy vamos a ir a tirarnos unas fotos en JCPenny En JCPenny Y entonces los voy a llevar conmigo a ver cómo es la cosa Porque es la primera vez que vamos a ir allí a tirarnos unas fotos En el estudio que ellos tienen por allá Entonces nada, les voy a estar enseñando cómo es la cosa Cuánto nos va a costar las fotos y cómo es todo el proceso Espero poder filmar allá en el estudio y ver cómo es la cosa Para poderle a ustedes mostrar todo el proceso Así que nada, ya ando yo terminando me voy a hacer el pelo Me falta terminarme este lado con la pequeña, tremendo reguero Así que nada mis amores, les voy a estar compartiendo un poquitico sobre el día de nosotros hoy Voy mis corachones de melones Es que yo estoy sola aquí mi gente Porque Brown lo mandé a que me compraron unas uñas postizas en el Walmart Y entonces él fue a comprarme las uñas, se fue con Adele Y entonces estoy yo sola aquí con Aitana Y verdaderamente que lo que yo me iba a hacer en el pelo Era una cebolla con las donas esas Y todo el pelo recogido Pero qué pasa que ayer me teñí Y entonces tenía miedo de que se me fuera a ver esto acá atrás manchado Y entonces por eso bueno decidí dejarme el pelo suelto Y dije bueno me voy a hacer entonces unas ondas Ustedes saben Para no tenerle el pelo así tampoco tan estirado Pero hace un siglo que yo no me hago esto entonces Como que he perdido la práctica ya Ustedes saben el perro que está donde de afuera Voy a tener que parar aquí Espera cogerlo un momentito Por el chida mi bebé Bueno mis amores Mi esposa se va a poner esta camisa verde Y yo me voy a poner este vestido Y entonces se va a poner pantanos negros Y las niñas con batas blancas Eso es lo que vamos a estar usando para la foto Bueno mis amores ya nos vamos Miren a Adela allá atrás Peinadita Aitana no está ready todavía La ha visto allá Porque no nos da tiempo Y miren una invitada que tenemos Que se va a comenzar a trapecial Falta mi esposo que está por adentro Buscando la camisa de él Y bueno yo después me cambio ya Igual que las niñas también se cambian Porque hay cambiador Tengo esta pestaña que no se me quedó bien Pero si mismo me voy Miren la soña como me queda Así que nada mis amores ya nos vamos Miren la soña aquí mi gente ya llegamos vamos a ver qué tal bueno mi gente ya salimos a tirarnos las fotos la verdad que quedaron hermosa mi gente estoy súper súper contenta la verdad que ellos hay súper profesionales tremenda atención con las niñas tremenda paciencia aunque las niñas se portaron súper bien la verdad oye que tú hablas muchacha el teléfono de tu papá sí y entonces y entonces bueno nada bueno entonces llegamos y lo primero que hicimos fue cambiarnos normal de cambiar la ropa que se dio mami que tu h y cambiando la ropa ya vestirnos con la ropa que no me encantaron las uñas que mi esposo me compró y entonces nos cambiamos y empezamos la sesión de fotos que duró duró bastante como media hora como media hora y entonces bueno ya tiraron varias fotos porque nosotros queríamos unas fotos más bien familiares unas fotos familiares y entonces bueno nada después de las fotos ya ellos te ponen para escoger todas las fotos eran como 22 fotos y de ahí entonces ya tú escoges el paquete que tú vas a comprar que nosotros escogimos un paquete que es tener todas las fotos que nos tiramos todas digitales y podíamos imprimir 12 fotos más un más un cuadro más un canvas un canvas el cuadro ese ya la foto impresa en un cuadro como la que yo tengo en la sala en la casa entonces nada eso es el paquete que nosotros escogimos que tenían una oferta ahora que normalmente ese paquete tiene un costo de cuánto de 200 600 y pico dólares pero tienen una oferta ahora donde el paquete sale en 200 239 más los semanas la sesión de fotografía más los taxas en 239 dólares entonces ese fue el paquete que nosotros estuvimos escogiendo la verdad que está súper bueno mi gente porque normalmente cuando te vas a tirar fotos normales ellos no te dan fotos impresas no te dan la posibilidad del cuadro y entonces nada escogimos eso ya nos llevamos todo el paquete ahora y ahora estamos esperando a que nos llegue lo que es las fotos digitales que nos llegan hoy mismo y ya después las empresas ellos los mandan a la casa más el cuadro oye esto está bien así que vamos a mirar porque esto no lo voy a cortar entonces ahora venimos aquí que mi esposo nos va a llevar a comer porque tenemos hambre saben que nosotros siempre tenemos hambre miren a Ayrtana mira Ayrtana como ha crecido y esa es la niña mira ahí está la comiendo pan esta esta es la sopa que esa que ella decía si gente miren esto qué ricura que pidió Adele fue la que más pidió la que más come a veces pidió pizza, chicken tender, espagueti, papita, yo pedí unos chicken alfredo y tú? tour of italy viene con ferrucini alfredo, una lasaña y no pido el nombre de esto está rico eso mira ahí está en la faja con mi limonada bueno mi gente ya comimos ahora vinimos a traer a Adele a este parquecito a Adele y a Ayrtana pero Ayrtana se quedó dormida y entonces bueno nada más que vino Adele ah en tu escuela hay una yo lo he visto pero está rompido está roto roto estaba roto a la escuela ahí y no pudo ir a mover ahí oh ok oh ok ah 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 Bueno mi gente, hoy les voy a terminar el videito de ayer Porque verdaderamente que quiero explicarles bien Todo sobre el precio de las fotos El costo final Porque como ustedes vieron en el carro Fue casi que imposible yo explicarle aquello Aparte que no estaba bien segura Del precio real de las fotos Porque mi esposo fue el que estuvo pagando Fue el que se encargó de todo eso Porque en ese momento yo estaba con Aitana Dándole un yogur O que estaba yo ahí enredada con las niñas Entonces él fue el que se dedicó a pagar y esas cosas Y entonces yo le dije Bueno mándame el recibo Para yo poderles explicar a ustedes bien Cuánto fue el costo de la foto Yo se los voy a dejar por acá para que ustedes también vean Entonces chicas Nosotros estuvimos cogiendo un paquete Que incluía todas las fotos digitales Que nosotros nos tiramos Todas Más unos collages que ellos te hacen Y incluía 12 fotos impresas Más un Canva Ok Que un Canva es como este cuadro Que está aquí atrás de mí Aquí en la sala Entonces chicas Ese fue el paquete Que nosotros estuvimos escogiendo Ok Que es el paquete completo Pero bueno Ellos tienen otras ofertas de paquete Donde puedes escoger por ejemplo Las fotos impresas solamente Sin cuadros Sin las fotos digitales Y te sale mucho más económico Pero bueno Ese paquete que nosotros cogimos Nos salió al final Con un costo de 289 dólares Con 99 centavos Y lo cogimos con descuento Porque normalmente Ese paquete Tiene un costo regular De 619 dólares Ok Porque ellos ahora mismo Tienen una promoción Hasta el día 30 de septiembre Solo que nosotros Pudimos escoger esa promoción También ellos te cobran Como el fee de sesión Es como Por usar el estudio Por eso Ellos te cobran 59 dólares con 96 centavos Ok Pero que pasa Que si tú eres miembro Ok Si tú tienes una membresía Con ellos Tú no tienes que pagar Esos 59 dólares Entonces ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Como era la primera vez Que nosotros íbamos Nosotros no teníamos membresía Y ¿Qué fue lo que hicimos? Nos abrimos la membresía Y al tú Hacerte la membresía Ok Tú no tienes que pagar Ese fee Por usar Como el estudio Ellos te ponen aquí Es fee de sesión Entonces Nosotros Como ya les digo Nos hicimos miembro Lo que tú tienes que pagar Para hacerte miembro Son 39 dólares con 99 centavos 39 39 Entonces Nosotros pagamos Los 39 dólares Y nos ahorramos Los 59 dólares con 96 O sea que no tuvimos que pagar Eso de Por usar el estudio Valga la redundancia Entonces Chicas Ellos te ponen aquí Que fue gratis Para descargar las fotos Digitales No tuvimos que pagar nada Que eso regularmente Tiene un costo De 29 dólares con 99 centavos Pero bueno Nosotros no tuvimos que pagar eso Nos salió gratis Como están viendo Ustedes por ahí Y tuvimos que pagar El shipping Ok Que eso es Para que ellos te envíen Las fotos a la casa Porque las fotos Impresas Ellos te las mandan A la casa Ok Más el cuadro Dice que se demora Más o menos Como 15 días Entonces Te cobran por esos 5 dólares Y aquí también sale Que tenemos 10 dólares De descuentos Por la membresía Te ponen Todos los descuentos Que tuvimos Y bueno Al final te ponen Que el Precio regular Total Iba a ser De 749 dólares Con 79 centavos Y al final Estuvimos Salvando 479 dólares Con 81 centavos Te ponen Los taxes Ustedes saben Que siempre te incluyen Los taxes Y al final Chicas El total Completo Que nosotros Estuvimos pagando Fueron 291 dólares Con 48 centavos Ok Entonces mis amores Para resumir Estuvimos pagando 291 dólares Con 48 centavos Por todas las fotos Que nos tiramos Digitales Ok Las fotos Impresas Que fueron 12 fotos Impresas Más ¿Cómo se llama? Más el canvas Ok Entonces Nada mis amores Verdaderamente Que me gustó Muchísima la sesión Las fotos de la bebé Quedaron súper lindas La verdad que sí Adele salió súper cómica Porque no quería reírse bien Porque como le faltan Los dos cintecitos de adelante So que ella no quería sonreírse Para que no se le viera Como que El huequito Pero la verdad que quedaron Súper chulas Me encantaron La verdad que Una foto muy bonita Y lo que más me gustó Fue la paciencia Que tuvo la muchacha Con las niñas Cuando Aistana Estaba a punto así De llorar Ella enseguida Le hacía gracia Le hacía sonreír Y bueno La verdad que La sesión de fotos Estuvo Estuvo bien Verdaderamente Que no firmé No firmé videos Ni nada Ahí ya lo que es En el estudio Y esas cosas Porque cuando nosotros Llegamos Estaban atendiendo Una muchacha Que parece que Recién había terminado Su sesión de fotos Y entonces A nosotros Fue cambiarnos Prepararnos Y ya Entrar para el estudio Y verdaderamente Que chicas No tenía el tiempo Para firmar Y que no me gusta Tampoco Me gusta Ustedes saben En ese tipo De lugares Así De situaciones Me gusta Como que Respetar No va a ser Que me digan No mira Aquí tú no puedes Firmar O qué sé yo Y entonces Verdaderamente Que no quería Pasar por ese momentico Y yo dije Bueno Nada Después les hago El videito Y les explico Todo Cómo fue el proceso Y el costo De la foto Y esas cosas Entonces chicas Aquí abajito Les voy a estar dejando La página web Ok Y también se las voy a dar En la descripción Donde ustedes Pueden sacar Su cita Ok La pueden sacar La pueden cambiar Es totalmente gratis Ok Ustedes para sacar La cita No tienen que pagar Ningún depósito Ni nada Ustedes sacan su cita Y ya después Todo ustedes lo pagan Ya ahí Cuando ustedes Terminan Su sesión de fotos Ok Entonces mis amores También ustedes Pueden chequear En la página Si ellos tienen Algún Algún cupón De descuento Si tienen alguna oferta Pueden chequear ahí El costo regular De las fotos Ya les digo Los paquetes Ustedes pueden chequear En la página Toda la información Que ustedes quieran saber También pueden ver Las fotos Que ellos Algunas fotos Que ellos han tomado De estudio Tanto de mujeres embarazadas Como de familia Como de bebés Recién nacidos Y la verdad que A mí me gusta muchísimo El trabajo que ellos hacen Ya les digo Queda bien bonito Y muy sencillo A mí me gustan las cosas Bien sencillas Por eso me gustaron Muchísimas las fotos Así que nada Mis amores Suscríbanse al canal Si todavía no lo han hecho Ok Queda casi Estamos a punto De llegar a 100 personitas Aquí en el canal La verdad que estoy Súper contenta Por eso mi gente Gracias a todas Las personas Que me han apoyado Que se suscriben Al canal Así que nada Mis amores Suscríbanse Si ustedes no lo han hecho Háganlo por favor Que es gratis Mis amores Es gratis Nada más que tienen que Al botoncito rojo Por favor No lo he tomado Ni 5 segundos Ok Así que nada Mis amores Nos vemos en el próximo video Chao